Hola amigos de La Voz de Aranjuez, estamos aquí con María José, portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal María José? Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, pues nada, queríamos hacer una valoración de la Semana Santa de 2017, pues a ver cómo lo habéis visto vosotros. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muy feliz Día de Resurrección a todos los que nos siguen, ¿no? A todos los que a través de La Voz, pues están permanentemente informados. En el día de hoy ya es el final de la Semana Santa, la última profesión, el Día de Resurrección. Y los que esperamos con gran entusiasmo es el gran misterio de la felicidad, este Día del Día de la Resurrección. Hemos hecho todo el recorrido desde el viernes del viernes, toda la semana pasada. Hemos ido día tras día siguiendo y acompañando tanto a las imágenes que han recorrido en las calles, como desde luego a todos los hermanos confrantes de las diferentes confradías de Aranjuez, que han hecho un esfuerzo y que han superado concretes no solamente las buenas elecciones de las elecciones de los pasados años, sino también las expectativas presentes que se venían para la actual Semana Santa. Hay que decir, por tanto, felicidades a todas las confradías de Aranjuez. Enhorabuena por su trabajo. Y estoy seguro de que todos los libereños y también a todos los aquí de la Secretaría de Aranjuez, que nos han acompañado durante toda esta semana en la ciudad de Aranjuez, os agradecen por la invitación de nuestra partida de Aranjuez. Nada, muchas gracias a los José y bueno, mandamos un saludo a los amigos de la Boda Aranjuez de aquí. Y bueno, seguimos en contacto. Salud bien. Salud bien. Vale, perfecto. Gracias.